hola mi gente hermosa mi gente linda una vez más bienvenidos a su canal de filósofos 777 el día de hoy hay un tema bastante incontroversia bastante álgido y ha sido la publicación de una o la o el comentario acerca de una carta que fue enviada por el cual la conferencia episcopal venezolana a la oposición hablando de las parlamentarias las elecciones parlamentarias de diciembre algunos han dicho por las páginas webs la que están llamando a votar y entonces pues lógicamente esto ha airado y ha provocado reacciones bastante fuertes y negativas hacia los sacerdotes y obispos cosa que debemos recordar que no podemos y no debemos hacer no es de cristianos ofender a las autoridades eclesiásticas sea esta la iglesia o la organización que pertenezca bien obviamente sé que hay molestia pero hay que primero descartar yo he leído algunas páginas web que dicen que si lo dijo otras páginas web plantean que no que fue una carta que habla de otra manera que no está llamando a elecciones sino que le está pidiendo a los políticos que hay que buscar ok no van a votar bueno hay que buscar una salida adicional porque no solamente basta con no ir a votar no votan van a elegir a la gente si elige la gente si o se montan ante la constituyente listo los desplazan y ahora son pedro y juan y vi y todo mundo pierde la inmunidad diplomática lo van a meter presos y salen a protestar entonces hay que tener un plan b esa es la segunda postura escuché a césar miguel rondón un comunicador social muy conocido en venezuela por todos ustedes este y él hablaba muy claro acerca de esto del irrespeto hacia los obispos que ya la que la gente no había entendido la carta entonces yo para evitar inconvenientes he decidido traerles y compartirles la carta de forma íntegra así que quiero por favor que ustedes se queden hasta el final para poder llegar juntos a una conclusión yo voy a tratar de desarmarañar algo que vea por allí mal colocado puedo equivocarme con eso puedo recibir también alguna réplica de algunas personas y vuelven su derecho a réplica pues yo también puedo retractarme si me equivoco en la interpretación si hay algún punto ambiguo hay un punto que no esté muy claro quiero hacerlo así que quiero por favor que se queden hasta el final del vídeo si si aún no te has suscrito al canal te pido que te suscribas este es el momento de que te suscribas que me regales un like por favor dale click a la campanita selecciona la opción todas y de aquí en adelante voy a comenzar a mencionar lo que dice la carta de la conferencia episcopal del día de ayer 11 de agosto 2020 la carta dice de manera textual de la siguiente manera conferencia episcopal venezolana comunicado ante las elecciones parlamentarias presidencia de la conferencia episcopal venezolana primero la conferencia episcopal venezolana en sus reflexiones y exhortaciones permanentemente ha llamado la atención ante el sufrimiento del pueblo golpeado por la profunda crisis económica social moral institucional y política que vive el país siendo olvidado por quienes asumieron el rol de representarlo en el campo político en crisis esta crisis perdón se ha agravado por la emergencia del vichino que se ha extendido en un país marcado por el grave deterioro del sistema sanitario nacional y por el colapso de los servicios públicos segundo nuestro pueblo tiene una gran vocación democrática por lo que asume en su normalidad ciudadana la vía electoral como la manera pacífica y racional de establecer una ruta política consensuada e inclusiva para resolver los problemas los ingentes problemas que le afectan esta convicción nos lleva a descartar cualquier salida fuera de la institucionalidad constitucional para ello es necesario celebrar elecciones libres justas e imparciales con participación de todos los partidos y movimientos políticos y con un basamento ético que respete el voto el voto ciudadano según está previsto en la constitución y las normas electorales hasta aquí en este segundo párrafo lo que se habla es de la realidad de lo que el venezolano quisiera quisiéramos salir a votar ante un cn elegido por el código de sufragio por ley del sufragio si y si sujeto a las normas electorales con un recto un rectorado creíble imparcial eso es lo que está diciendo hasta el momento la conferencia episcopal venezolana no veo nada fuera de sentido vamos al tercer párrafo en este momento histórico de venezuela están convocadas para el próximo mes de diciembre las elecciones parlamentarias somos conscientes de las irregularidades que se han cometido hasta ahora en el proceso de convocatoria y preparación de este evento electoral desde la designación de los directivos del consejo nacional electoral la confiscación de algunos partidos políticos la inhabilitación de candidatos las amenazas las persecuciones y encarcelamiento de algunos dirigentes políticos el cambio del número de diputados el cambio de las circunscripciones electorales resulta inmoral cualquier maniobra que obstaculice la solución política y social de los verdaderos problemas presentes en el país ahí finaliza el párrafo tercero no está dando sino la descripción de la realidad venezolana vamos al párrafo cuarto ante esto un grupo importante de líderes y de partidos políticos ha expresado su voluntad de no participar en las elecciones parlamentarias esto no basta están escuchando esto no basta no están diciendo lo contrario están diciendo que no basta el simple hecho de no participar en las elecciones deben asumir la responsabilidad de buscar salidas y de generar propuestas para el pueblo que durante años han creído en ellos pues la sola abstención hará crecer la fractura político-social en el país y la desesperanza ante el futuro esta decisión debe de abstenerse escuche esta decisión de abstenerse priva a los ciudadanos venezolanos del instrumento válido para defender sus derechos en la asamblea asamblea nacional no participar en las elecciones parlamentarias y el llamado a la extensión lleva a la inmovilización al abandono de la acción política y a renunciar mediante y a renunciar a mostrar las propias fuerzas algo semejante a lo que pasó en diciembre del 2005 y que no tuvo ningún resultado positivo esto pareciera irse encumbrando hacia llamar a unas elecciones pero desde mi punto de vista homilética analizando el contenido de la frase sin separar el texto del contexto yo lo que estoy viendo es que están hablando de la realidad y están comparando dos épocas nos están diciendo o le están diciendo algo a los candidatos opositores o a la oposición le están diciendo señores de nada sirve sólo abstenerse de ir a elecciones hay que hacer algo más porque solamente abstenerse lo que va a hacer es que vivamos ahora lo que pasó en el 2005 lo que pasó en el zulia que pasó en el zulia ganó guanipa guanipa no quiso sujetarse a la norma de ir a juramentarse ante la constituyente porque él dijo no tengo necesidad de hacerlo todo mundo lo apoyamos dimos no lo vaya a hacer no lo vaya a hacer yo caí yo caí pensando creyendo que el estado zulia se iba a lanzar a las calles iba a defender a guanipa iba a defender el voto pero no pasó algo le pasó a los zulianos algo los adormeció y se quedaron bueno nos dejaron se dejaron meter a omar prieto listo como no fue a la constituyente pues lo quitamos y ponemos a otro fantástico nadie hizo nada entonces de nada sirve no ir a unas elecciones no estoy llamando a votar tampoco aclaro pero lo que están diciendo los obispos los padres los en esto en esta carta de nada sirve ellos le están pidiendo a la oposición queremos algo más que eso queremos algo más que sólo decirle a la gente no vayan a votar porque vamos a repetir la misma historia del 2005 estamos claro con eso espero que te quede claro con eso no estoy llamando a votar ojo estoy aclarando el párrafo 4 de la carta de la conferencia episcopal venezolana si quieres leer la carta yo te la voy a dejar para que veas que hay ningún cambio te voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo para que tú sepas lo que dice el contenido de la carta vamos al siguiente párrafo dice a todavía el párrafo 4 continuaba está cortado dice a pesar de las irregularidades la participación masiva del pueblo es necesaria y podrá vencer los intentos totalitarios y el ventajismo de parte del gobierno lo que dicen los sacerdotes en esta carta es en esta parte que la parte b del párrafo 4 es que nosotros no podemos exigir ustedes recuerdan esa publicidad que decía si tú no votas no tienes derecho a reclamar eso es lo que ellos están diciendo aquí esta es la realidad si la oposición quiere decir que no vamos a votar perfecto no vamos a votar pero hay que buscar una manera de reclamar por lo que les digo que va a pasar el día 7 de diciembre vamos a suponer que todos los partidos de oposición no van se va a lanzar bertucci y toda su gente se van a lanzar las los alacranes ellos van a salir ganadores va a salir ganador en los rojos rojitos y la pregunta es si vamos a repetir la historia que se repitió en el zulia ah bueno llegaron nuevos diputados listo la comunidad internacional no le va a hacer nada porque son diputados internacionales no le van a hacer nada cuando a muchos le dirán no podrán venir a pasar vacaciones en el país dale quédense en venezuela venezuela tiene muchos sitios bonitos y de repente ellos con escoltas van para donde les dé la gana no cuál es el problema vamos a venezuela si no nos recibe nadie pues vamos a venezuela seguimos robando que se yo es el pensado del que quiere lanzar a diputado si ah no le paro aquí con el gobierno vamos a seguir adelante la gente no va a poder salir a reclamar lo de la asamblea nacional si van a salir a la calle los mete el sevin para eso por allá los llevan a la a la cárcel que está en en donde estaba el 6 pc en el licoy de los meten allá los encierran en un calabuzo más pretos más presos políticos otros se irán del país a gritar desde el exilio y listo y que hacemos los venezolanos la gente de a pie lo que hizo el zulia con cuanipa y perdonen que les meta el dedito en la llaga pero es la verdad yo esperaba el zulia que iban a prender las calles que iban no pero no pasó entonces este es el escenario que están planteando los sacerdotes entonces ellos dicen si queremos protestar pues vayan a votar es el llamado que hacen ellos porque la vez pasada no fuimos a votar y no hicimos nada en el 2005 no fuimos a votar y nadie se le va a protestar y la mayoría no protestó porque todo el mundo dijo usted porque protesta y no fue a votar pues tiene razón verdad porque esa fue la consigna porque esa fue la consigna cuál es la consigna no votas no tienes derecho de reclamar esa es la consigna estoy hablando de la consigna yo sigo en mi postura radical de no ir a votar bien quinto el momento actual exige la participación plena y libre de todos los partidos y movimientos políticos junto con el compromiso ineludible de las autoridades y los dirigentes de los mismos de dejar a un lado sus propios intereses para promover el bien común y el servicio a todo el pueblo venezolano nos mueve la fe en dios en los valores trascendentes el amor al pueblo los únicos que conducen a la paz y a la convivencia fraterna de todos en este párrafo quinto ellos están diciendo lo mismo creemos en una libertad en un país en unas elecciones libres con todos los partidos y con que le quiten la sanción a todos los movimientos políticos le quiten la inhabilitación los que están inhabilitados para que puedan votar para que puedan participar están hablando de eso de la realidad de venezuela necesito de la realidad de venezuela eso es lo que hasta el momento están planteando nos están haciendo ver una realidad nos están haciendo una sinopsis nos están poniendo no nos están llamando a votar están diciendo opositores ustedes tienen que decidir colocar los siguientes pasos más adelante ¿por qué? porque están perdidos solamente con decir no vamos a votar no hay una solución así que los sacerdotes están haciendo un llamado a que junto con la acción de no ir a votar hay que tener un plan B un plan C un plan D un plan E un plan F porque de lo contrario nos toca ir a votar eso es lo que ellos están diciendo o estamos claros en que cuando no votemos vamos a hacer otra cosa después porque si nos vamos a sentar a esperar que venga el ángel Gabriel o que venga el ángel Miguel y saque la espada y entonces empiece a liberar eso no va a pasar así no va a pasar las sanciones internacionales van a seguir igual a menos vuelvo y repito yo estoy esperando en lo personal la intervención en septiembre por muy tarde la segunda semana de octubre porque ya vuelvo y repito las elecciones de Trump van en caída libre la encuesta dice que va en caída libre ¿por qué? hay gente que dice no, es que Dios dijo una profecía de que no iba a ser presidente por segunda vez sí, pero hay profecías que son condicionadas hay profecías que son condicionadas si tú haces tal cosa Dios te hace tal cosa si tú siembras maíz recoges maíz pero si no siembras no te va a caer del cielo el maíz la biblia demuestra gente a la que Dios le dijo haz tal cosa y recibe tal cosa y no lo hacía y se iban para atrás ahí tenemos el caso de un rey ahí tenemos el caso al que el profeta Isaías le dijo se va a morir hoy esta noche pero él reaccionó de una manera diferente y Dios le cambió y dijo ve y dile que va a vivir 15 años más ¿por qué 15 años? y dijo que va a morir hoy bien entonces hay que tener eso claro ese es el fanatismo hace que la gente ya no 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 Dios no maneja las elecciones Dios no maneja la política y hay gente que dice no Dios pone reyes y quita reyes recuerde que esta gente no son reyes los reyes eran las monarquías y Dios permitía que se hicieran las monarquías y había una manera de quitarse y ponerse y eran guerras y eran complots y Dios hacía que el uno se quedara dormido y el otro le pasara por encima porque había una intención hoy en día no hablo de esto un presidente no es un rey bien espero hacer ese perdónese ese paréntesis allí pero es importante aclarar que los sacerdotes no están llamando a votar sino le están pidiendo a la oposición que generen una estrategia clara y concisa para después del 7 de diciembre porque dice una de las estrategias es que todo el mundo vaya a votar porque la constitución dice que todo el mundo irá a votar pero sin argumento el que no fue a votar no podrá protestar a menos vuelvo y repito que haya plan B plan C plan D plan E plan F por parte de la oposición y que ninguno de esos planes sea vamos a denunciarlos a nivel internacional a ver que hacen porque nada de eso ha dado resultado si no pregúntenle a Capriles de que sirvió la denuncia de la primera del primer fraude y del segundo fraude del tercer fraude de que han servido las denuncias que no dejaron pasar la comida por los puentes cuando incendiaron la gandola de que sirvieron las denuncias de los presos políticos de que sirve la denuncia de que lanzaron a un concejal de un piso 10 de que sirven las denuncias que se están acumulando en la corte de la Haya de que sirven las denuncias ahí estamos con el caso de Alex Saab de que sirven las denuncias si están en que cuanta plata mueve quien mueve a quien busco a quien paga señores mis queridas damas tenemos que ubicarnos eso se le llama tomarse una pastillita ubicatex y no podemos caerle a los sacerdotes ni le podemos caerle a los obispos porque en estos momentos ellos no nos están mandando a votar están diciendo si no hay un plan B ni un plan C ni un plan D lo recomendable para que la gente pueda protestar con libertad es entonces vayan a votar porque eso les da derecho a protestar para no decir yo fui a votar somos la mayoría somos el 80% y yo no voté ni por este ni por aquel ni por el otro y quiero exigir conteo de papeletas y quiero y quiero y la gente va a tener que escuchar porque la mayoría fue a votar vuelvo y repito en el caso de aclaro en el caso de que la oposición no tenga ni plan B ni plan C ni plan D eso es lo que están sugiriendo los obispos no le quiero dar más largas para que no se malinterprete esto sexto párrafo dice que el señor y la virgen de Coromoto bendigan a nuestro pueblo y les conceda discernimiento a los dirigentes sociales y políticos ante los graves retos que enfrenta hoy la patria con nuestra bendición 11 de agosto de 2020 firma José Luis Asuaje Ayala arzobispo de Maracaibo presidente de la conferencia episcopal venezolana Mario Moronta Rodríguez obispo de San Cristóbal primer vicepresidente Raúl Bior Castillo obispo de La Guaira José Trinidad Fernández angulo obispo de Caracas Baltasar Cárdenas Porra arzobispo de Mérida y administrador apostólico de Caracas Jorge Cardenal Uroza arzobispo emérito de Caracas entonces ahí está esta es la información que les quiero traer por favor les pido que no saquen de contexto tampoco este video estoy hablando de la opinión personal de la conferencia episcopal venezolana yo en lo particular creo yo en lo mío saliendo del tema de la conferencia que nosotros vamos a ser libres antes de las elecciones si pasamos a noviembre de repente yo tenga que plantear una opinión diferente pero espero y aspiro que podamos salir de estos desgraciados antes me refiero a los del régimen antes de que finalice el mes de septiembre por muy tardar las primeras dos semanas del medio octubre bien hasta aquí la información un abrazo rompe costillas se les quiere mucho a todos mil bendiciones gracias 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 a todos